hola chavales voy a enseñar cómo descargar os instalados el programa oscura el programa de impresión 3d entonces vamos a buscar el programa en internet del fabricante última y que era lo buscamos aquí en el google y seguimos este link de un t-maker nos va a llevar al producto bueno pues cargamos la página de un t-maker le metemos nuestro país spain si estáis en spain si no pues ya sabéis donde estéis yo empleo hace ser teams agregó nos pregunta para qué queremos usar el t-maker cura no quiero compartir esa información le podéis decir para lo que queráis uso de ocasional proyectos personales o trabajo profesional bueno en este caso puede seleccionar esto le digo que descargo y debería de aparecer la descarga en algún sitio bueno pues una vez tenemos descargado cura hacemos clic para que empiece la instalación bienvenida bienvenida al asistente mira pues está en español siguiente vamos a decir que la abra no cura y le damos a instalar se tiraron un buen ratito nos va a preguntar que si queremos instalar el software del dispositivo adafruit industria bla 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 le decimos que si a todo si 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 a todos estos mensajes que no vaya saliendo le vamos diciendo que sí vale, pues ya he instalado todo y ejecutar Ultimaker cura termina vale, aquí tenemos un disclaimer de Ultimaker vale le damos a aceptar y ahora nos sale un menú para seleccionar la máquina que tenemos tenemos para elegir custom, Ultimaker, 2, 3, Star yo como normalmente tengo una prusa voy a poner la prusa y 3 que es el modelo más parecido a la mía y la añada ya está, pues ya tenemos aquí nuestro software cura en este caso con la impresora que tengo yo y bueno, pues esta última versión no la había yo visto todavía no la he probado o sea que vamos a ver voy a abrirlo de prueba vale, pues si no veo donde girar la pantalla todavía pero si parece que carga la imagen perfectamente vale vale, pues yo creo que el vaso ese es el punto cero bueno, pues aquí tenemos el objeto preparado para imprimir en cura si tenéis alguna duda de un tema en el proceso contadme y yo resolveré cualquier duda que yo resolveré cualquier duda que que pueda muchas gracias y bueno, si queréis seguir el canal pinchar en el botoncito que tenéis aquí a la mano derecha de plástico eléctrico y podréis verlo en los siguientes vídeos que vaya publicando muchas gracias y paséis un buen día hasta luego entonces y y y y ¡Gracias!